La encuesta mensual manufacturera con enfoque territorial del DANE para el mes de agosto confirma la reactivación que se está presentando y que recientes reportes de la misma entidad y del sector privado han presentado. La producción mejora de manera importante y creció cerca de 23% en agosto al comparar el comportamiento con el mismo mes de 2020. Mientras tanto las ventas reales del sector manufacturero aumentaron 21,7% y el empleo 6%. En agosto de 2021 nosotros estamos reportando un crecimiento del 22,9% anual de la producción real manufacturera que viene acompañado de un crecimiento bienal de la producción real manufacturera del 10,4%. Se completa dos meses con aumentos importantes en la producción manufacturera que se observa en el mayor consumo de energía, pero con menor generación de empleo. Eso significa que el sector manufacturero ha crecido en actividades que no son intensivas en mano de obra y que al mismo tiempo ha sido sujeto de optimización de procesos en el contexto de pandemia que ha llevado a que estructuralmente estemos produciendo un 10,4% de más que en agosto de 2019 con un 2,5% de personas de menos empleadas en esta actividad. De acuerdo con los datos obtenidos, el regreso de las personas a sus lugares de trabajo ya se siente en la industria y el comercio. En manufactura y en comercio el retorno a la presencialidad y el incremento de las actividades sociales son los determinantes más importantes del crecimiento de estos dos sectores. Durante el último año los sectores más dinámicos en producción fueron la elaboración de bebidas, confecciones y fabricación de plástico, mientras la molinería y la fabricación de carrocerías de vehículos presentaron caídas. El DANE también informó que el indicador de confianza empresarial cerró en 63,1 puntos en septiembre, lo que representa un aumento de 1,8 puntos porcentuales frente a agosto y confirma que hay un mayor optimismo entre el sector productivo.